Estas dos mujeres tienen algo en común. Las dos son madres de niños que tienen el síndrome X frágil y las dos han formado parte con sus hijos del ensayo clínico coordinado por investigadores del Hospital Regional de Málaga y que ha desembocado en el desarrollo de un fármaco para tratar esta enfermedad. Antes no te hablaba y ahora te habla, entonces puede mejorar un montón en ese sentido el medicamento, la verdad es que bien. Les doy la enhorabuena porque realmente a mi hijo el cambio es increíble, sobre todo a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, la hiperactividad que tiene. El síndrome X frágil es una enfermedad rara hereditaria que ocasiona una discapacidad intelectual con un gran abanico de síntomas. El fármaco desarrollado presenta un 65% de eficacia. En la población de entre 6 y 18 años hay una mejoría significativa a nivel cognitivo, en lenguaje y en comportamiento. Lo que puede significar un avance importante porque estos pacientes hasta ahora no tenían una medicación efectiva o un tratamiento específico. El ensayo clínico se ha desarrollado con 100 pacientes de toda España. La Agencia Europea del Medicamento ha otorgado el estatus de medicamento huérfano a este producto. La prevalencia de esta enfermedad en hombres es de un caso cada 2.500 personas y en las mujeres de una entre 4.000. Algo que hemos aprendido es que el síndrome X frágil aparece en grandes familias, grandes familias que nos han ayudado muchísimo en nuestra investigación. Y lo que supone no solo para mi familia, que es fundamental, sino para el resto de afectados. Estas investigadoras no se quedan aquí y ya trabajan para poder seguir investigando y conseguir mejorar aún más los síntomas y el diagnóstico de estos pacientes. Una empresa será la encargada de comercializar el medicamento que se espera esté disponible a finales de 2017.